Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas En esta edición nuevamente de su programa Un canto a Jalisco acompañado como siempre de una belleza convertida en mujer, la tele de Río Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos Andamos muy mexicanos el día de hoy, estamos muy emocionados, acá la fiesta está bastante buena Todavía seguimos gritando a México, sabemos que la pasaron genial con toda su familia el día de anoche Así que pues gracias, gracias por festejar nuestra independencia Así es y sobre todo amigos, esta música mexicana se escuchó a esta ocasión en todos los rincones de México Porque déjenme decirle amigos que la mexicanidad está en todos los rincones Y además otra cosa muy importante, siempre acompañándonos de una música mexicana, de un gran mariachi Movitas pistas mexicanas Y les voy a pedir a todos ustedes amigos que siguen de vacaciones, que ustedes manejen con precaución No tomen en exceso amigos, y si están tomando dejen el volante a otra persona que pueda manejar y no vayan a ocasionar algún accidente Amigos, hay que recordar que siempre en casa los esperan y seguramente a las personas con quienes nos dan nuestro camino También los esperan, que amigos manejen con mucha precaución Disfruten esas bonitas fiestas mexicanas, pero hoy, hoy tiene su programa de lujo Así es Caudillo, tenemos una gran invitada por supuesto, de las mejores exponentes que tiene Jalisco Y está con nosotros el día de hoy, les dejando este día tan precioso Y sabes que quiero mandar saludos, ¿sabes a dónde? A Ocotlán, gracias a toda la gente bonita de Ocotlán que nos recibió tan bonito Muchas gracias, que bueno que fueron a divertirse, la pasamos genial Así es, y bueno saludos a toda la gente que nos está viendo también allá nada menos que en el Canal 21 En Puebla, Chino, Opan, Puebla, Tetela, Do Campo, Coetzalán, Puebla En el estado de Tlaxcala, amigos, saludos a toda la gente de Canal 21 Que también están disfrutando mucho este programa y sobre todo siendo de música mexicana Así es Caudillo, quiero mandar también saludos a Sacualco de Torres Que nos ven a través de Canal 21, lo que son las Barrancas, Villa Corona, Cocula Todo este lado hermoso donde nos ven Sayula Saludos a toda la gente hermosa de Tamazula que también nos ven allá Estamos muy contentos de que la señal de nosotros llegue a muchos, pero muchos lugares Gracias, gracias a Sacualco de Torres porque nos sintonizan en Canal 21 Así es, y déjame decirte, Nati, allí en Sacualco de Torres cada año están, bueno, los últimos años están haciendo un concurso de talentos Y el programa de Un Canto Jalisco, quiero decir a todos ustedes, amigos, que está comprometido A los primeros lugares de cada categoría que hayan salido de ahí de ese concurso de Sacualco de Torres Todos los amigos de las voces de Sacualco tienen el espacio aquí en Un Canto Jalisco Excelentes noticias, ¿no? Para todos ustedes, amigos, allá de Sacualco de Torres, estamos buscando estrellas Y si son de Sacualco, pues bienvenidos, amigos Los ganadores de las categorías del concurso de cubo de los jueves, los jueves del aficionado Este programa tiene espacio para ustedes, amigos Así que a toda la gente no se pierden el programa, así pronto a sus ganadores estarán aquí en el programa Un Canto Jalisco Estoy segura que hubo muchísimo talento, así que muy pronto los tendremos por aquí para que estén muy atentos nuestros amigos de Sacualco de Torres De hecho, creo que estuvo muy reñido el concurso porque estuve viendo yo por medio de las redes sociales Estuve viendo las transmisiones en vivo que estaba haciendo mi gran amigo ya, el director de cultura, el licenciado Juan José Solorzano Estaban muy competidas porque muy bonitas voces, yo pienso que ni a cual ir, pero bueno Trabajo para los jueces, seguramente que fue muy ardo Bueno, felicidades para todos ustedes, amigos, aquí el programa los espera a ustedes Y bueno, también queremos agradecer a la gente que nos está viendo allí por medio del Canal 21 Allá nada menos que en San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández, en el Refugio Y a toda la gente que nos está viendo también allá alrededor de San Luis Potosí Así es, Caudillo, a toda la gente de Ciudad Guzmán que muy pronto por allá vamos a estar, por cierto Nos venden Canal 4, gracias por sintonizarnos Canal 21 del Estado de México, Jirotepec, Villa Canareja, Soyaniquilpan Y a toda la gente que nos está viendo también en el Estado de Hidalgo Saludos amigos de Huichapan, Hidalgo, a toda mi gente bonita ya de Huichapan Le mandamos un saludo muy afectuoso de estas bellas y hermosas tierras mojadas de Guadalajara, Jalisco Así es, Caudillo, un poquito loja el clima, de repente llueve, un poquito de calor Un poquito de frío, luego vuelve a hacer calor Pero bueno, Guadalajara es bellísimo y los invitamos a que conozcan Guadalajara Porque es un lugar maravilloso Así es, amigos de Canal 5 de Manzanillo, Colima, saludos a todos ustedes amigos Canal 22 de Quesería, Colima Y también nos están viendo en... Estamos viendo que la gente de Aguachica, Colombia No se pierde nunca este programa Así es amigos Canal 9, Aguachica, Colombia Canal 9 de Colombia, allá, allá nos estamos viendo y gracias a todos ustedes amigos Bueno, y a toda la gente que nos está viendo por medio de nuestro canal en YouTube Así es, www.lajaliciense.com Oye, Caudillo Dígame decirte algo Fue cumpleaños de nuestro querido amigo Mario Gaitán Queremos mandar un saludo Mario, te mandamos un saludo muy afectuoso, amigo Y no me has aceptado la propuesta, pero aquí están abiertas las puertas Quiere cambiar conductoras, Mario ¿Qué te parece? Me irá Colima, al cabo soy bien sacrificado No te creas, no te voy a cambiar ¿Cómo que es? Quiere cambiar de conductoras, pero yo me sacrifico y me voy a Colima ¿Verdad? Ahí se va a quedar Allá las playas de Manzanillo Ahí se va a quedar en Colima ¿Y nos tenemos las conductoras que tienen, Aguentes? Sí, tráetelas, tráetelas Aquí tenemos una gran conductora Amigo, te invitamos a mi querida Mario para que vengas aquí, hagas el programa Hagas un enlace desde aquí del estudio de la caliciencia Bueno, ahí está la propuesta Para todos ustedes amigos, saludos Y también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo por medio de nuestro canal web En lajaliciense.com Y en Youtube Así es, Caudillo Tenemos nuestra página oficial Un Canto a Jalisco Suscríbase Así es Porque ahí le van a llegar todas las notificaciones Así es Todos los artistas que nos visitan Que están aquí en el set Que comparten su talento con nosotros Ahí los va a encontrar en nuestra página oficial Así es Y además usted puede descargar todos los videos que usted quiera Amigos Puede usted Para que no se pierdan ninguno de los programas que han salido Por lo menos en este año Tenemos programa Semana tras semana Están surgiendo todos los programas Que estamos subiendo otros programas ahí Para que usted lo descargue Sin ningún De ser extinción amigos Está libre para que usted lo descargue Y bueno amigos Déjenme también las pantallas También tenemos un saludo Que nos envían las amigas Del Mariache Innovación Mexicana Que están en Europa ahorita Ya están en España Haciendo una gira Muy bonita Y sobre todo amigos Que nos mandan saludos Desde un lugar muy bonito De allá de De Muse España Sé que vamos a Y también a disfrutar Un musical que ellos Nos envían Desde aquella estrella tan bonita Posteriormente lo tenemos aquí Para todos ustedes Pero mientras vamos Con nuestra invitada especial Te presento Claro que sí Yo ya soy ansiosa Por escucharla Ya tenía un ratito Que no visitaba el set Así que ya era justo Y necesario Que nos visitaran Y así vamos a ahorita Preguntarle Por qué no venía del programa Si andaba de gira Además otra cosa No desde la gira de España No había venido ya Por eso Queremos que nos platique Cómo le fue Bueno Ella es nada menos Que una gran estrella Una gran cantante Ella es Pati Aceves Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Arriba México Sí señor Hoy que llena de emociones Me encuentro con mi cará Voy a rendir Homenaje A la canción mexicana Voy a rendir Homenaje A la canción Más calana La canción Más primorosa Que es la canción Mexicana Va a hacer besos Y a montones No hay como el americano Va a conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Y cómo es que lo consiguen Si no es cantando canciones Como es el cielito lindo Que alegra los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito Mañanitas tapatías Que nos traen mucha alegría Que emociona el cuerpo mío Que los hones abajeños Y un mariachi tapatío Si bonito Si señor Es la canción mexicana La que se merece honor Por ser la más primorosa De alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero ni una se compara Con esta linda canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Un canto a Jalisco Buscando estrellas Comenzamos este programa Muy mexicanos La verdad es que Disfrutando de toda la gente Que compartió fotografías Allí en nuestra página oficial De cómo se la pasaron Este 15 de septiembre Maravilloso Caudillo ¿Cómo te la pasaste? Como siempre mi querida Nati Cantando Disfrutando No digo que tomarlo tequila Porque me agarra de carrilla No, ni esa no te la creo Esta vez no tomé Fíjate ¿De veras? No tomé No me dejaron No te invitaron No me invitaron No amigos No, sobre todo amigos De que bueno Nosotros Muchas personas creen Que los artistas Se la pasan tomando ¿No es cierto? No, eso es mentira No, no, no es cierto No tomamos nosotros No sacamos No se crean No, es que no podemos Trabajar así No, no se puede Ni tampoco comemos Crean Antes de que Si vamos a cantar nosotros Ni comemos Ni tomamos No, nada 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 más por agüita Santa Pura agüita Y ahí nos vayamos Como niños Dios así Dios piso Pero que tal ya Cuando estás cantando Y te mandan un tequila Ya nomás no llegamos A la casa Y uno más otro Más otro Más otro Más otro No, no La verdad Que bonito Es disfrutar Nuestras bebidas mexicanas Y el tequila Es una bebida Representativa De México En todo el mundo Así es Lo primero que se toma En un 15 de septiembre Es el tequila Es el tequila Con un buen limón ¿Verdad? Riquísimo Quiero mandar a todos A toda la gente Que nos está viendo Nos vemos ahí En Cocula, Jalisco Amigos Estuvimos trabajando allá Ahí te encontré Ahí mi querida Ay sí Toda la gente hermosa De Cocula Y mi gusto es Un lugar maravilloso Donde las familias Se dan cita Para disfrutar Buena comida Y música de mariachi Y exactamente Un buen tequila Así es Voces maravillosas Que hemos tenido ahí Precisamente En el restaurante Mi gusto es Y bueno Déjenme también decirles Que la voz que tenemos Aquí en el programa Ahora De Patia Cieves Pues ella es muy querida También por allá Por Cocula Así es Así es Tiene mucho público Con Cocula Este En San Juan Con Torrez En la Cantal de Juárez También Patia Cieves Muy querida Por allá Y amigos Y aquí en el programa Las tenemos aquí Que disfrutar también ¿Qué te parece Vamos con la música Vámonos Queremos escucharla Ella es Patia Cieves Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Cuidaste Cuidaste ya de mí Que ya no somos Ni amigos Engaña a todos ¿Qué más? ¿Qué más se da? Me importan poco Tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está ahí ¿Qué yo decirá? Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios Que te lo digas Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver No serás tú Quien lo decida Cuando la gana A mí me dé Tú volverás Cuando yo diga Porque aunque trates Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Yo no he querido Todavía Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Toña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco De Torres Jalisco Tradicionales taquitos Enchilados Doña Rosa Hola que tal amigos Nosotros somos Mariachi Innovación Mexicana Si señor Y le enviamos Un cordial saludo A todo el público Televidente De Un Canto Jalisco Desde nuestra gira En Murcia España Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Spotify Que descarguen nuestras pistas Y los dejamos En el video de la calaca En la parada de la calaca 100 Notices Doña 22 24 Calla Sobre To Nh streak Mucho cuidado señores, porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores ya nos tiene una poesía Para los compositores, de uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitaca, perreca neca calanca Cuando menos lo pensamos, nos haces tirar la pata Ya merezcan de una vez, pero por poco y me atrapa Bendita la muerte, cuando viene después, buen vivir La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre, que al rico con sus millones Uno va en el estuche de oro, y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo, quedan igual de telones Tucutucutiquitaca, perreca neca calanca De miles y poderosos, de morir nadie se escapa Ya llevamos el bisturí, en petate o en petata Yo conocí un comerciante, bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco, él siempre las daba verde Pero se murió de frío, pobrecito de repente Lo mandaron al infierno, pa' que el diablo no caliente Tucutucutiquitaca, perreca neca calanca Aconocen esos taleros, llévatelos de porbata Indeseables sus sugeros, chupan como garrapata La muerte no tiene ley, lo mismo mata al paja Lo mismito le pasa al rey El obrero gana el pan, con el sudor de su frente Para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos, viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren, curan pan haciendo cebolla Tucutucutiquitaca, perreca neca calaca Yo les pido una disculpa, si es que yo metí la pata Aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que baja La balanza de la vida está muy desnivela Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero, no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo, no alcanza ni pa' acá ¿Qué? Miones Tucutucutiquitaca, perreca neca calaca Si tu conoces al diablo, ruega de que no sea ingrato Pa' que el costo de la vida, se nos ponga más barato Mucho cuidado señores, porque ellas son votadores Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores Y cada partido dice que votar por ellos debe Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes Tocutucutiquitaca, perreca neca calaca Y ahí viene otro presidente A sonarnos la matranca, viene prometiendo mucho Pero garapura Tocutucutiquitaca Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! Gracias, mis queridos amigos ¿Qué te parece este video de Dio con Innovación Mexicana? Muy bonito, muy bonita propuesta La verdad es que estas chicas cantan fenomenal Y pues les deseamos todo el éxito del mundo Porque sabemos que andan allá de gira en España Saludos chicas Esperemos que algún día nos visiten en el set Claro que van a venir aquí Felicidades a todos ustedes amigos Por saludos mis queridas amigas Saludos para todos ustedes también El abrazo para todos mis amigas allá de María de Chinovación Mexicana Cuídense mucho, echen muchos gritos allá de Música Mexicana Si hay tequila, echen tequila también Ya vas a empezar con los tequilas, Caudillo Felicidades mis amigas Un abrazo para todos ustedes Gracias por el video Gracias, esta es su casa Les esperamos para que vengan próximamente Que Bramado en Canto a Jalisco Así es, Caudillo Pues también queremos que tú nos cantes Si no te vas a salvar el día de hoy de que nos cantes Quiero cantarles una bonita canción Hay una canción bonita que bueno Ya la cantó Javier Solís en sus principios Esos inicios allá Y bueno ¿De cuál se trata, Caudillo? Ahora voy a cantar una canción muy bonita ¿Cuál es? ¿Cuál es? Regálanos el título para que toda la gente esté atenta Esta canción se llama Perfume de Gardena Ay, qué bonita Sí, ¿te parece? Excelente, Caudillo Escuchamos Para todos dejándonos esta bonita canción Perfume de Gardena Tiene todo mi corazón Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Excelente, no sé Un Canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un Canto a Jalisco, sí señor! Hoy nomás Esta bonita canción Un poco de cariño A todos estos amigos que están viendo allá en casita A toda la gente que nos ve en Youtube Amigos de Los Ángeles A ver esto Perfume de Gardena Perfume de Gardena Tiene tu boca Bellísimo destellos De luz en tu mirada Tu risa Tu risa es un arma De alegres gotas Se mueven tus cabellos Tu alola en la mar Tu cuerpo es una copia De luz De cipere Que envidían Las mujeres Cuando Deben pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso Es tu belleza De un místico canto Perfume de gardena Perfume de gardena Tiene tu boca Perfume de gardena Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De luz De cipere Que envidían Las mujeres Cuando Deben pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso Es tu belleza De un místico canto Perfume de gardena Y es de tu boca Perfume de gardena Perfume De la mano Un canto a Jalisco Buscando estrellas De cocule De cocule es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De cocule a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de nixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Calisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jaliciense Más mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas Salucida Salucida No quiero No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella alegre noche de mi mar Si yo te hubiera dicho No te fallas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después Después Ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te fallas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después Después Ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te fallas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba Se iba a reír Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Patty Aceves! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Hasta que el gemiste! ¡Bienvenida, mi querida Patty! ¡Nos tenías abandonados, Patty! ¿Cómo estás, mi hija? Nada de eso ¿Cómo has estado, Patty? Yo ya me senté y todavía no me invitan a... ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenida, Patty! ¡Muchísimas gracias! Más de un año que no venías al programa ¿Qué pasó? ¿Por qué nos castigaste tanto? No, ¿cuál castigo? No, también castigo para mí Que no tenía oportunidad de estar aquí No, por gusto no fue Por gusto no fue Tenía más de un año Yo creo que la última presentación que hice aquí contigo Si mal no recuerdo Fue en el 2015 Fíjate, nada más Hicimos un homenaje a Consuelito Velázquez ¿No te acuerdas? No, entonces fue antes 2015 Déjame decirle a mis amigos Hace poco, hace un momento Hace unos 20 minutos Platicábamos con Patty Que ella ha visto ¿Cómo se llama? El cambio que ha tenido aquí el set Desde cuando empezamos a grabar En el set de ella Cuando el set estaba pequeño Nos acompañaron en los sets de la Galiciencia Y en López Cotilla Nos acompañaron a los programas que hacíamos en la Casa de la Cultura En el Centro de la Amistad Internacional En el CEMAM Muchos programas en vivo Oye, Patty Tú eres ya parte de la historia Me tienes que dar acciones ya ¿Qué le toca? Así es Te toca pagar la quincena Y ya no más Dile, eso no quiero que me toque Lástima que no nos pagan tanto No es cierto Sí, yo te comentaba cuando recién llegué Que cómo ha evolucionado Cómo ha cambiado mucho tu programa Y me da mucho gusto Me da muchísimo gusto Porque esto quiere decir Que nos está yendo bien Y que todo el éxito Es debido a que siguen picando piedra Y que siguen presentando a más compañeros Y esto reditúa Y me da mucho gusto Así que felicidades Felicidades José Cruz Cabillo Porque vamos por más Y además déjame decirte Bueno, todo esto Todo esto que hacemos aquí Amigos El programa que usted lo ha visto Desde sus inicios Ha sido gracias A usted que nos ven Allí en televisión Pero también Al gran apoyo Que hemos tenido Como compañeros como tú Porque también Déjame decirte Que tenía fuerza conductora Yo sé Yo sé Y eso es justamente Lo que ahorita iba a comentar Digo Agradezco la invitación Tengo un poquito más de un año En el proyecto Como tú ya conoces todo el proyecto Desde un inicio Y todas las compañeras Que han sido parte De este proyecto tan importante Incluyéndote a ti Que has sido parte De la conducción también Que has sido parte De los artistas Que tienen un canto a Jalisco Así que pues Mandarle saludos A todas las compañeras Que formaron parte importante De este proyecto Desde sus inicios Saludos a todas Besos Y además déjame decirte Como les digo amigos Gracias a todos ustedes A todo el público Que nos ve A todos los cantantes Que han estado aquí En el programa Hemos tenido cantantes Que algunos que chiquitines De seis años Sí Que iniciaron su carrera Con nosotros Y ya crecieron Y también hemos visto Cantantes que han triunfado Que han Que están inclusive En otros países Maribel Maribel Salinas Que está allá En otros países En Chile Nuestras amigas De Marés Innovación Mexicana Que están ahorita en España Pero déjame de recordarte Algo más de España Nuestra amiga Patia Ceres Estuvo allá Estuvo en España Estuvo en la gira En la gira precisamente De que se hace en España De Mariachi Estuviste el año pasado allá Platícanos Pati Platícanos Fíjate que fue una experiencia Inolvidable Muy muy bonita Y única Sobre todo Saber que En otros países Gozan Disfrutan Y alaban tanto La música de Mariachi Esto es realmente Un honor Y un orgullo Para nosotros Como mexicanos Porque nosotros Picamos piedra aquí Somos promotores De nuestra música Y lamentablemente Pues como dicen No somos profetas De nuestra tierra Es mucho Muy valorada En otros países Entonces esto Me llenó de orgullo Fue una gira De tres meses y medio Casi cuatro meses Donde hubo de todo Déjame decirte Hubo de todo Cuéntanos Cuéntanos Pati Cuéntanos Hubo de todo Experiencias buenas Experiencias malas Malas en el aspecto Puede ser que te llegue La nostalgia De que extrañas La familia Extrañas al esposo Extrañas a la mamá Que se yo Pero lo que más extrañas Es la comida Es la comida Verdaderamente Que nosotros Sufrimos mucho Por esta parte Porque Tratábamos de cocinar Un poquito Similar a México Si encontrábamos Frijolitos Si encontrábamos Carne Pero no encontrábamos Nada de chile Nada de picante Tortillas Tortillas tampoco Entonces todo No lo teníamos que comer Con pan Yo estuve allá En Europa Estuve hace como Como cuarenta años Más de cuarenta Y como cuarenta y tres años Estuve allá Ups Si de verdad Eran otros tiempos Pero si se extraña todo Todo eso La verdad Te acostumbras Con eso Hay un tiempo Y es un buen tipo allá Si ya te acoplas Pero de todas maneras Te extrañas Déjame decirte que Yo tomaba poco refresco En aquellos años Sin embargo También lo ingería Cuando yo estuve allá No tomé Durante tres meses Que estuve allá No tomé nada Cuando hice agua A México Recuerdo que tomé Un refresco De sabor de cola Y sentí que Me quemó Toda la cavidad Y es que hasta esto Es diferente Y es que hasta los sabores Los sabores Precisamente yo creo Por el agua Tiene mucho que ver Es muy distinto Es posible De no sé Comprar un producto Que es de la misma marca Aquí o allá Sabe muy distinto Sobre todo Sobre todo No voy a decir marcas Pero los refrescos De cola Por ejemplo Famosos Que los conocemos Y tomamos Saben muy distintos Saben muy distintos Pero Bueno esta fue Una de las partes Que extrañamos Respecto Respecto al trabajo Respecto a lo que hicimos Como cantantes Mis compañeros Como músicos Pues fue algo Muy bonito Yo iba acompañada Bueno invitada también Por el mariachi Raza azteca A los cuales les mando Un saludo a mis compañeros Mis compañeros Que ahorita ya tengo Mucho que no veo Bueno de repente Terminamos siendo familia Ya no todos Éramos familia ya Y pues les mando Un cordial saludo Muy afectuoso Con mucho cariño A la familia Este De los hermanos Rivera Y A Chuy A Carlos Me dan ganas De mencionarlos a todos A todos En los violines Este teníamos A Víctor Alfaro Este De una familia De músicos También muy reconocida Aquí en Guadalajara A Edgar Chávez José Manuel Pineda Alias El Bombón Así le llaman Este Arturo Rivera Papá Arturo Rivera Hijo Esto es En la parte de los violines En las armonías A Mario Rivera En la guitarra Antonio Alfaro En la viguela Excelente Por cierto Muy muy buen músico También de familia De músicos Reconocida aquí En Guadalajara En el guitarrón A Juan González En las trompetas En las trompetas A Jesús Rivera Porque tú sabes Que un buen mariachi Siempre hace lucir A un cantante Así es Y esto sucedió Con estos compañeros Cada lugar que pisábamos A cada lugar que llegamos Porque nos tocó estar Por todo el norte De España El país vasco Este Fue muy bonito Fue una experiencia Muy olvidable Veíamos los enlaces En vivo que realizabas Y la verdad que sí Se escuchaba Muy bonito Y déjame Déjame decirte Bueno ahorita Este Ya vimos el saludo Que nos mandó El grupo El grupo El Marisa Femenil Innovación Mexicana Un saludo Una bonita canción Y también quiero agradecerle A una gran amiga Una periodista Del periódico occidental Aquí en Guadalajara Mi gran amiga Nessi Mercado Mis respetos Y te quiero mucho Y te agradezco El apoyo que nos has dado A la música mexicana Sobre todo al programa Un canto a Jalisco En pasar las notas De cuando estabas tú Allá en España Este Nos hacía favor De escucharnos Y ahorita que sacó También la nota En días pasados Del Marisa Innovación Mexicana Que está allá Triunfando Y te agradezco Mi querida amiga Que también Que tú nos apoyes En difundir Y promover la música mexicana Aquí Por medio del periódico Donde tú laboras Gracias mi querida amiga Y eso que te quería Agregar El mariachi Este Está sonando fuerte Y ahorita en España Cada vez creo que Lo quieren más Así como tú Estuviste allá Han estado varios mariachis Pero Tengo la fortuna De decir esto A ustedes amigos Que tengo A las intérpretes Que han estado Triunfando Allá en Europa Y esta Te agradezco mucho Para mí De verdad Fue Abrirme el panorama El panorama Porque si Si es de verdad Este Ven las cosas De diferente De diferente manera Y para valorar Más tu música Así es Y más lo que es en México Así es Ahorita es la temporada De fiestas Celebraciones En los Municipios De De todo España Y es por eso Que la gente En lugar de pedir Otra música Que halagante Y que bonito Que orgullo Que pidan mariachi Saben que va a haber mariachi Y las plazas se llenan O sea la gente No para de gritarte Arriba México Quiero comer chile O sea son todo este tipo De cosas chistes Te lo prometo Querían comer chile Pero no había chile Te lo prometo Este Arriba Vicente Fernández Cántamelas de Javier Solís Jorge Negrete O sea son intérpretes Wow Así es Una canción Que es famosísima en España Me la pidieron muchísimo Y adoran los españoles No me vas a creer Dime La mochila azul de Pedro No me digas Es una canción Que adoran Adoran Te lo prometo O sea la adoran Con todas sus fuerzas La bailan Toda la gente la canta Los niños chiquitos la conocen O sea como que es algo Que ya les van inculcando Esta canción De la mochila azul Como la de la La canción del rey Que es donde quiera Entonces ahora Es donde te das cuenta Cómo está nuestra música mexicana De querida En otros países Así es Y no nomás en España O sea yo me encontré Gente de Francia Gente que emigraba De No sé De otros De otros países De Europa De Italia por ejemplo Y en cada país Siempre hay un grupo De mariachi Trabajando Siempre hay Música de mariachi En cualquier parte De Europa Que bueno Fíjate De mucho orgullo Que bonito Si hoy te seguimos Platicando con ella Claro que sí Vamos a escuchar más Tu música ¿Te parece? Yo encantada Vamos a escuchar ¿Qué les parece amigos? Aquí tenemos con nosotros A Pato A Ceres Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que un día No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Mientras que yo Te sigo amando Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de nixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Pati Aceves Maravillosa voz Qué bonito Qué bonita Qué voz Yo me dejo querer Qué hermosa voz Nosotros somos muy querendones Aquí Gracias Qué hermosa voz La verdad Miren quién hablan Y déjeme decir No mija Pero es que la verdad Tu voz es respetable Hay que reconocer Que tienes un voz Un volumen fuerte de voz Un nivel Un estilo muy bonito Y un nivel muy alto De voz la verdad Enhorabuena Felicidades Felicidades Oye mi querida Mi querida Pati Pásanos tus redes sociales Para que la gente te contacte Con todo gusto Este Mi nombre escrito Tal cual se escucha Pati Aceves Me pueden encontrar en Facebook Tanto como en Instagram Y en Youtube Tengo también mi página Para que me den like Ahí estoy subiendo normalmente Publicaciones Respecto a videos Fotografías Anuncios Sobre dónde me voy a estar presentando Que de repente nos preguntan Pues ahí en la página Estoy tratando de De estar moviendo Toda esta información Excelente Pati El último año Ha sido un año De experiencias únicas ¿Quieres platicarnos algo? Claro Mucho más Sin que contarles No De experiencias únicas Y maravillosas Fíjate que Hablando un poquito De lo de la Gira España Esa fue otra De las experiencias Que me llevé En mi pancita Me fui embarazada Allá me enteré De mi embarazo ¿Allá nació? Allá No, no, no Nació aquí 100% mexicana Es que es gallego Sale y empezó a hablar Como gallego Fui este Con mi embarazo Y este Fue una experiencia Tan bonita Haber andado embarazada Y trabajando con mi bebé En la pancita Porque ya no estaba tan sola Ya llevaba a alguien De mi familia Ah sí Entonces ahora Estoy en esta nueva etapa De mi vida Que yo creo No me vas a dejar mentir Tú Natalia Ni tú Es la mejor etapa Que uno pueda vivir La de tener hijos Porque Te cambia tanto la vida Para bien Para bonito Y tan es así Mira aquí Ya traigo a mi chiquita Conmigo Y me anda acompañando Ya quiere cantar Y muy pronto cantará Así es Ya anda Y se acostumbra Y ahora se aprendía a cantar Este patia Canciones Canciones infantiles Déjame decirte Que ahora ya tengo Nuevo repertorio A ver Me exigía nuevo repertorio Y ahora ya Estamos escuchando Este nuevo repertorio Trata de De la gallina pintadita Que si la vaca Lola Entonces Ya mi playlist Que tenía de un canto a Jalisco Ya la cambiaste Pasó a segundo término Porque ya tengo El de la gallina pintadita Cuando estaba cantando Antes del programa Empezaba La gallina pintadita Y el gallo coroco La gallina usa falda Y el gallo un reloj Saludos a todos los niños Que nos están viendo Saludos a todos Qué bendición Gracias Pronto pronto Te vemos aquí en el programa También Porque no Ya que crezca poquito más A Valentina Tavares Valentina Tavares Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Haciendo sus pininos Eso Muy pronto Muy pronto Me ha dado mucho gusto Tener en el programa Sobre todo Muchas gracias Volver a platicar contigo Porque tenemos tiempo Que no te veía Híjole Y es que a veces El trabajo no deja Bendito sea Dios Bendito sea Dios Yo por eso no trabajo Porque no deja No deja Que si deje Que deje Proyectos Pati Vemos que traes un proyecto Con Parián de Tlaquepaque Sí, mira Ahorita estamos trabajando Estamos participando En un proyecto Una revista musical Te comentaba hace un ratito Con compañeros cantantes Que son excelentísimos Todos mis compañeros De los cuales Les mando un saludote Un abrazo Estoy aprendiendo mucho de ellos Dulce María Castro Fernando Cardona Luis Aarón González Juan Pablo González Ceci Álvarez Norma Araceli Su servidora Patia Cebes Nos estuvieron acompañando también El profe Moisés Vallarta Y Roberto Valles Esto es una idea original De Don Salvador Barrera Guzmán Nuestro maestro de ceremonias Y director Allá en el Parián de Tlaquepaque El cual también le mando un saludo Y por supuesto Bien acompañados Por el María Chitlaquepaque Así que Este evento Se va a estar presentando Y consecutivamente Para que estén pendientes Se llama De San Pedro Su Cantar Es una revista musical Muy bonita Con ocho cantantes En escena Muy padre Hay que apoyar La música musical Y es precisamente Yendo a disfrutar Esos bonitos espectáculos Y sobre todo Que son familiares ¿No? Así es Totalmente familiares Y una manera pues De inculcarles A las nuevas generaciones Lo bonito que es Nuestra música mexicana Y que les vaya gustando Que los lleven Que los lleven Que los lleven siempre Para que estén cantando Las canciones 100% familiar Y se las aprendan Nada más que nos enseñen A tomar tequila Eso no Eso no les enseñen Por favor Nosotros lo hacemos Por cuestiones de trabajo No creen que nos gustan Ah también tú Sí claro Es que hay que de repente Ser sociales con los clientes A todos lo sucede En algún momento Ya no me siento Bueno es que están de acuerdo Ya no me siento tan solo Están de acuerdo Que a veces lo obligan a uno Y uno no quiere Sí es cierto Sí te mandan la copa Y dices Ay bueno Por hoy Me voy a sacrificar Exacto Oye no Hay veces que llega uno Es que tuve mucho trabajo Me mandaron como Tengo mucho trabajo Pues la verdad amigos Qué bonito Qué bonito Disfrutar nuestra música mexicana Sobre todo en nuestras fiestas Amigos Y bueno No nos queda más Que decirles a todos ustedes Gracias amigos Gracias por permitirnos Llegar a su hogar Y mi querida Pati Muchas gracias Te deseamos lo mejor del mundo Que haya muchos Éxitos Y que vengan más seguido No claro Y este siempre que se pueda Aquí vamos a estar Y siempre que el trabajo Nos lo permita también Cancel y cancel Le daba caudillo Cambiando fechas Qué pena Qué vergüenza Es que de repente Ya quedábamos en algo Y este surgía otra cosa Y surgía otra cosa Pero bendito Hace poco rompió el récord Y le dije ¿Rompiste el récord? En dos segundos ¿Qué? Le agendeo una fecha Y enseguida Espérate no Estoy ocupada Sí agende Ándale Qué cruel El récord Nada de eso No yo encantada Y prometo Esa es tu casa Prometo venir este más seguido Y pues que no se pierdan Este Todos Todos los programas De un canto a Jalisco Gracias José Cruz Esa es tu casa Es tu casa Y puede venir cuando gustes Pero siempre serás bien recibida Así Eso es lo mejor Contenta porque hoy es mi cumpleaños Y me vine a festejarlo con ustedes Felicitaciones Ahí está Doble felicitaciones Estas son las mañanitas Que cantaba El rey de mí Por eso soy cantante A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Felicidades Saludos a tu mami Que por aquí anda Visitando A ella sí le tocó Dar el grito A ella sí le tocó A ella sí le tocó Exactamente Señora saludos Gracias por seguir apoyando A Pati Aceves En su carrera Desde sus inicios Que cumpla muchos años Y que seas muy feliz Y que siempre tengas Ese bonita cariño Que tienes Muchísimas gracias Queremos pastel Queremos pastel Los invito a mi fiesta Son mis quince Son mis quince Mi querida Nati El tiempo se nos viene En siempre Como siempre Caudillo Pero disfrutamos Este día maravilloso Con una de las mejores voces Así que pues Usted no se pierda Ninguno de los programas Recuerde que lo puede ver En nuestra página oficial www.lajaliciense.com Gracias a todos Gracias Caudillo Gracias 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 mija Gracias Gracias Vamos a despedirnos amigos Y le vamos a pedir Que no le cambien a su canal Quédense con la mejor De su programación Aquí en su canal Y nos vamos Escuchando la voz De Pati Aceves Aquí En Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Mi nombre Mi nombre es José Caudillo Y mi nombre es Natalia del Río Y saludos Adelante Excelente Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Silencio Silencio señores Entren a la perea Hagan sus apuestas Ya están listos los gallos Corollón contra Zacatecas Cierren las puertas A la feria de San Marcos Del mérito Aguas Calientes Van llegando los valientes Con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo Al solar de la partida Va a jugarse hasta la vida Con la fe de un escolor Linda la pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retosándonos del gusto No se siente ni las horas Con tequila y cantadora Que son puro corazón Hay fiesta bonita Que hasta el alma grita Con todas sus fuerzas Que viva Aguas Calientes Que su feria es un primo ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Ay, no más! Ya comienza la pelea Las apuestas ya casadas Las navajas amarradas Destellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón Con las plumas relucientes Y aventando picotazos Quieren hacerse pedazos Muestra en ganarse pelear Tiene el choque Calle el giro Sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Que se pone ya a cantar ¡Ay, fiesta bonita! Dios del alma grita Con todas sus fuerzas Que viva Aguas Calientes ¡Viva! Que su feria es un primo Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!